el reto de los 30 días del chef cada día tendré que cocinar una receta diferente que me irán saliendo en esta cajita de manera aleatoria durante 30 días para conseguir completar el reto muy buenas guerreros muy buenas princesas día 25 del reto ayer pollo tandoori y hoy tallín madre mía de dónde saco yo ahora un tallín ingredientes medio kilo de ternera cebolla ajos cúrcuma jengibre pimentón canela ciruelas almendra aceite de oliva bueno ya lo iré diciendo poco a poco primero de todo cortamos tres cebollas en trozos pequeñitos y cuatro dientes de ajo lo metemos todo en un bol y le añadimos una buena cucharada de cúrcuma una de pimentón una de jengibre en polvo una pequeña de canela una pequeña de pimienta y una cucharada de sal una vez que lo tengamos todo esto lo mezclamos y cuando tengamos bien bien mezcladas las especias un buen chorrete de aceite y a volver a mezclar y ahora vamos a por la ternera cogemos medio kilo de ternera y lo cortamos en trozos grandotes y una vez que tengamos toda la ternera la iremos metiendo en nuestro adobo de cebolla y especias ahí esto ahora lo vamos a tapar con film y lo vamos a meter en la nevera un par de horitas pasadas las dos horitas cogeremos un tallín le pondremos un poquito de aceite en la base y cuando esté caliente iremos colocando nuestra ternera adobada mezclamos primero un poquito y venga vamos a colocarla le vamos haciendo sitio y la vamos colocando en el fondo y una vez que la tenemos toda colocada le vamos a añadir una capita de cebolla esta cebolla será la que vaya soltando el jugo y haga el jugo donde se va a cocinar nuestra ternera si ponéis poca os quedará más seca si ponéis más cantidad os quedará más yo pongo un poquito y tapo el tallín ahora a fuego medio bajo durante una horita o así más o menos mientras en un cazo voy a coger 200 gramos de ciruelas pasas y las voy a cubrir de agua y le voy a añadir una buena cucharada de canela mientras romper y reduce en una sartén con aceite de girasol vamos a freír unas almendras solamente necesitamos que se doren un poquito y una vez que estén las retiramos y las dejamos en papel de cocina para que absorba el aceite las ciruelas vamos a ir dejando que vaya reduciendo el líquido y siempre acordaros de que el tallín tenéis que abrirlo de vez en cuando y moverlo a mirar qué pintorra ahí está lo movemos un poquito y lo volvemos a tapar una vez que las ciruelas hayan reducido considerablemente el líquido las apartamos y cuando haya pasado ya la horita y tengamos ya el tallín las vamos a agregar junto con las ciruelas vamos a poner un puñado de las almendras que habíamos tostado y ya tenemos nuestro tallín y y y y y y y y